Los sismos que han sucedido en México, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. El 19 de septiembre llegó, uno, dos, tres. ¡Es historia! Uno, dos, tres. La dama de un terrible temblor en la ciudad de México sonó un menudo de pánico y terror, nuestra gente sufrió. Uno, dos, tres. El 19 de septiembre del 2017 pasó, fecha en la que la desgracia llegó, pero fue el activo y con fe la esperanza que murió. Uno, dos, tres. El 19 de septiembre del 2019 se quedaron sin comida, sin casa, preguntándole al cielo ¿Por qué esto a mí me pasó? Uno, dos, tres. En esa gran devastación, hombres, mujeres y niños ayudaron en la reconstrucción y bajo los descombros una nueva ciudad nació. Uno, dos, tres. La sangre mexicana es fuerte, percibida y generosa. La ciudad no fue abandonada, ayuda de muchas partes llegó, de panzanos y de diferentes estados llegó. Uno, dos, tres. ¡Despierta la ciudad de México! Mil respetos para la gente mexicana. El gran mexicano no se ha acabado, quedará en un recuerdo de un terremoto pasado. Bueno, eso sería todo. Esto es en conmemoración. Gracias. 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 Gracias.